No te vayas lejos de tu corazón, regresa siempre a tu sol, mantén activa tu conciencia, remueve los estorbos emocionales, regresa a tu centro, a tu vibración, vuelve a tu hogar. No te vayas lejos de tu equilibrio, sintonízate con el amor incondicional, conéctate a tu compasión, que nada te desvíe de tu intención, que nada te robe tu paz, regresa a tu armonía para que puedas darla a los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!